Bueno, 5-4-3-2. Eduardo, pues se afronta la gran final de la categoría sub-20, donde se tendrá el partido el miércoles la ida, el sábado la vuelta. ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo ves tú el plantel, este proceso que se ha hecho con esta categoría? Es un proceso interesante que inició con el profe Omar Tapia hace año y medio, digamos. En el primer torneo no se logró calificar. En el segundo se accedió a semifinal, que justo Monterrey nos elimina. Y ahora en este tercer torneo se llega a la final. Si lo queremos analizar desde ahí, la evolución es evidente en cuanto al resultado de hasta dónde llegas. Me parece que va acompañado también en este último semestre de todos los debuts que se han dado, gracias a la convicción que tiene el profe Almada en cuanto a darle respaldo a los jóvenes. Entonces la verdad que estamos cerrando un semestre o llevando un proceso de año y medio muy interesante que ha sido rico, donde los jugadores han crecido, el cuerpo técnico también ha ido evolucionando. Y la verdad que estamos contentos con lo que está logrando esta categoría. Hace dos años que jugó la final y la ganó, entonces habían pasado dos años ya sin que tocara esta instancia. Y estamos satisfechos en esa parte, sobre todo con esta categoría donde sí me parece que lograr competir ya de mejor forma se va volviendo más relevante. Estamos muy claros que en 13, 14, 15, 17 sí hay una prioridad mucho más grande todavía la parte formativa, pero sí creemos que la 20 es una categoría donde ya estar muy bien balanceado en lo formativo y lo competitivo es muy valioso. Y estamos muy contentos que los chavos han sabido mostrar esta parte competitiva y estar ahí después de resolver una llave difícil con Veracruz y una todavía más dura contra Monterrey. Así es que con méritos propios, la verdad con buen fútbol y con mucha personalidad están instalados ahí en la final. ¿Qué sabor de boca te deja en jugadores como el caso de Lozano que ya trae, se nota una diferencia muy marcada en el desarrollo que ha tenido futbolísticamente? Lo de Lozano, digo obviamente que cuando supimos que se tomó la decisión de que nos podía venir a ayudarnos, nos vino muy bien. Lo de Lozano hace un año estaba viviendo un escenario totalmente diferente, estaba un poquito atorado, estaba en riesgo incluso de ir al mundial, más allá de haber ido al premundial. Y de enero a junio de este año entró un proceso donde aquí incluso en básicas todas las áreas acordábamos con él, recuperarle, desarrollarle. Lo entendió muy bien, puso toda la voluntad de su parte y está cosechando cosas increíbles. El que ahora haya venido a ayudarnos nos vino muy bien, jugamos con 2.99 nada más, que fue él y el caso del H. Monterrey por ejemplo en la ida jugó con 6.99 de titular. Entonces nos vino muy bien, evidentemente que es un chavo que está avanzando, sigue reglamentariamente pudiendo participar con nosotros. Y pues vino y aportó su liderazgo, su experiencia, se nota el gran momento que está viviendo. Y qué bueno que nos puede ayudar para que por ejemplo los 2001 que están viviendo su primer año en la categoría, pues ya puedan estar jugando una primer final. O sea, le viene muy bien a los chicos poder estar ya viviendo una final, ¿no? Y qué bueno que nos pudo ayudar Adrián a lograr el pase. ¿Qué pudieras comentar del desarrollo del partido de ayer? Bueno, al principio creo que fue un poquito complicado, nos costó tal vez el cambio de escenario, lo agresivo de Monterrey que venía en la necesidad de buscar el resultado. El inicio de ayer se pareció más al segundo tiempo que vivimos allá en Monterrey, que también ellos ya en la desventaja pronta de 2-0 al arranque del segundo tiempo empujaron fuerte. Creo que supimos pasar este arranque complicado, el equipo se asentó por ahí del minuto 25, empezó a hacer las cosas que sabe hacer, tener más la pelota, circularla, jugar más tiempo en cancha rival. Logró un golpe anímico importantísimo en el penal que ataja Polo sobre el final del primer tiempo. Me parece que es un momento clave del juego cuando Polo ataja el penal y pues el segundo gol de Adrián al arranque del segundo. Me parece que fueron dos golpes anímicos muy fuertes que terminaron ayudando a que el equipo ya en el segundo tiempo se plantara mucho más controlador y me parece que termina siendo una muy buena eliminatoria y ayer supimos pasar el pasaje complicado y se terminó resolviendo con mucha claridad. Profe, ¿qué balance haces del 2020 en cuanto al trabajo en básicas? Pues mira, habrá que esperarnos un poquito todavía el que esta semana termine, pero la verdad que encuentro cosas muy positivas. Ya lo he comentado en otras entrevistas, por ejemplo la 15 que por ahí no logró calificar, tuvo un muy buen segundo, segunda mitad de torneo y está conformándose una generación muy interesante ahí con los 2004 y los 2005. La 17 que tuvo un año también muy constante con semifinal, con cuartos de final, con jugadores en selección. El caso de Jair González que se fue llamado, el caso de Santi Muñoz que bueno, lo hemos hablado mucho. La 13 y la 14 ahora viviendo finales de sus categorías, la 13 campeona en el sub-13 nacional de primavera. Es decir, encontramos resultados que son los más fáciles de observar, digamos, o que quedan muy a la vista, están ahí. Y lo más importante, al interior vemos jugadores que están creciendo, desarrollándose bajo el sello que quiere la institución, que esa es la tarea primaria, poder seguir alimentando al primer equipo o poder vender jugadores con estas características de Santos. La verdad que creo que ha sido un año con muchos avances y con cosas muy positivas, tanto en resultados colectivos y sobre todo en desarrollos individuales. Hay muchos jugadores que se están desarrollando en las distintas categorías de manera interesante. ¿Y para el 2020 qué se planea? Bueno, en general, en realidad la primera parte del semestre es darle continuidad a esto. Más que año calendario, pues se planifican año fútbol, digamos, temporadas. Así es que de enero a junio es que todos terminen sus ciclos con sus respectivas categorías. Que efectivamente logremos que pasen la mayor cantidad de jugadores posibles el filtro. No tener que buscar, recomponer visoría con escauteos, sino que los jugadores que traen proceso logren avanzar. Esa es la tarea primaria. Entonces estamos enfocados a eso, ¿no? A que más jugadores, ¿no? Que los 2002, por ejemplo, que pasan de la 17, terminen de hacer un buen semestre y tengan argumentos claros para volverse sub-20. Lo mismo con los 2004, de la 15 a la 17. Y bueno, obviamente con la expectativa de que la sub-20 se consolide y siga siendo un semillero claro para Guillermo. Que cada vez más jugadores levanten la mano y los pueda utilizar el primer equipo en cuanto los requieran. Regresando un poquito a la final sub-20, tanto Cholos como Santos tomaron importantes ventajas en la ida. ¿Qué tanto se puede repetir este escenario para esta final? En los años que vieron el fútbol, la verdad es que las idas son muy determinantes. Alguna vez saqué una estadística y 80% de los partidos quedaban resueltos en la ida. O sea, solo había un 20% de sorpresas o volteretas, ¿sabes? Hay veces que, bueno, el empate, entendiendo de para quién puede ser más beneficioso, ¿no? Pero la realidad es que la ida en las liguillas del fútbol mexicano son determinantes. Entonces, me parece además que creo que en esta liguilla en general, en la 20 y en la primera división, lo estamos viendo también. Entonces, va a ser muy importante, efectivamente, sacar un ventaja a ellos en sus partidos de ida. También sucedió con la sub-17, por ejemplo, que los enfrentamos en su horario, 9 de la noche, que son dos horas de diferencia. Son nuestras 11 de la noche en su cancha, en sus condiciones. Algunos han sacado ventaja, pero bueno, la realidad es que para ser campeón hay que estar preparado para lo que sea, más en la 20. En la 20 es cuando más tienen que estar listos para resolver cualquier adversidad, clima, cancha, horario, no importa. Y el profe Tapia los ha mentalizado para eso. Así es que sí es importante la ida. No es determinante fútbol, ya desaparece el gol de visita, ya desaparece la tabla. Así es que eso te pone condiciones un poquito más parejas, pero es muy importante la ida. Y bueno, obviamente cerrar, pero sí será clave hacer un buen partido y obtener un buen resultado allá en Tijuana. Gracias.